A ti López de la Cerda es una de las periodistas y comentaristas de deporte más polémicas y famosas de los últimos años, pues además de ser muy talentosa, saltó al escrutinio público después de que se filtraran algunas fotos y vídeos íntimos en los que aparecía tocándose y exhibiéndose. Tras el escándalo, muchos de sus conocidos y compañeros de trabajo la apoyaron, pero al parecer algunos otros la siguen menospreciando por aquel episodio en su vida. Hace 10 años, enseña las chichis, hoy también. Y su compañero respondió, es lo único que sabe hacer. Tras esos comentarios desafortunados, también cuestionaron por qué el empresario Christian Scoponi se había casado con ella, como si hubiera sido un error el haberlo hecho. Aquí te dejamos el indignante momento en que critican a su amiga. Horas después de que se viralizara el vídeo, el conductor Gerardo Velázquez de León ofreció disculpas a su colega a través de su cuenta de Twitter, y señaló que todo fue un error. Todos cometemos en ocasiones errores, todos sin excepción. Esta fue la disculpa pública que se te hizo en el mismo espacio a menos de 24 horas que sucedió. Claro, eso no lo publica nadie, es natural. Todos cometemos en ocasiones errores, todos sin excepción. Esta fue la disculpa pública que se te hizo en el mismo espacio a menos de 24 horas que sucedió. Claro, eso no lo publica nadie, es natural. Por su parte, Patty López respondió a los ataques a través de un comunicado en su cuenta de Twitter y expresó su preocupación por la forma en la que califican a una mujer por utilizar bikinis. ¿Qué opinas de este ataque en contra de la conductora? Con información de Radio Fórmula y Twitter de Patty López anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Coment. Comentarios Powered by Facebook Coment. Comentarios Powered by Facebook Coment.